Hola traders, escuchen, el día de hoy por cualquier razón estaba pensando mucho sobre mi padre y él nos dejó hace más de 10 años y de hecho no pasa un día sin que yo de hecho piense en algunas de las lecciones que mi padre me pasó y ellas han demostrado ser muy valiosas en mi vida, tan valiosas que yo simplemente me siento motivado a compartirla con mis traders y mis seguidores y eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Y una por una voy a compartir esas lecciones que me llevaron a mí, mucho más allá de que mi padre estuviera vivo, tanto en mi vida de negocios como en mi vida de familia, en mi vida de amistades. Y escuchen, el día de hoy yo estaba teniendo una sesión de entrenamiento con mis traders y yo estaba compartiendo con ellos algo que mi padre me decía cuando yo tenía quizá 18 años, me decía, Oliver, escucha, cada dólar en el mundo no es tuyo, tienes que entender esto. En el momento yo ni siquiera entendí lo que decía, me decía, escucha, no puedes pretender ganar cada dólar, todo dólar, toda posibilidad no es tuya, tú tienes que definir qué dólares son tuyos. Una vez tú defines cuáles son tus dólares, una vez tú defines qué dólares tienen tu nombre puesto, entonces puedes construir tu vida de una manera ordenada para poder ir detrás de solamente los dólares en la vida que son tuyos. Y es un concepto muy interesante, así que la manera en que yo le enseño esto a mis traders es de esta manera. Yo les dije hoy, escuchen, toda oportunidad posible en el mercado no es tuya. Tú no puedes perseguir y esperar obtener todo lo que posiblemente pueda funcionar. Tú tienes que específicamente mapear cuáles son los dólares que yo quiero hacer, cuáles son las oportunidades que yo quiero y en las cuales me quiero enfocar. Y tienes que enfocarte en eso y disminuir tus oportunidades a tres o cuatro cosas que tú vas buscando. Y solamente porque algo más de esas cosas, de esa lista de esas cosas hacen dinero, no quiere decir que ese dinero sea tuyo. Y él solía intentar ridiculizarme al intentar darme esta lección y me decía Oliver, no puedes ser como estos idiotas allá afuera que realmente simplemente me dicen ¡Ay, hay dinero por aquí! Ok, ahora hay dinero por aquí, hay dinero por aquí, hay dinero por aquí. Y él hacía estas caras cómicas como... Porque él siempre sabía que yo quería ser cool. Entonces él estaba pensando como que si yo hago que parezca tonto y estúpido y no soy cool para Oliver, así que él no lo hará. Así que haría lo mejor porque fuera lo menos cool posible. ¡Ay, el dinero está por aquí! Entonces me voy por aquí. ¡Ay, el dinero está por aquí! Me voy por aquí. Yo le decía, escucha, mantente firme. Escoge un área. Escoge cosas específicas que tengan su nombre y no te desvíes. No permitas que nadie te desvíe de estos temas. No permitas que otras oportunidades que quizá hagan dinero para alguien más. No permitas que esas oportunidades te distraigan de las oportunidades que tú has decidido que son tuyas. Estos dólares son míos, no esos dólares allá. Todo dólar en el mundo no será tuyo. Toda oportunidad de trading en los mercados no es tuya. ¿Recuerda eso? Esa es una lección de mi padre. Ok, chao por ahora. Más por venir. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.